en México al posto. Yo, no, yo pedí aquí las enchiladas verdes son la tortilla enrollada en salsa verde rellena con pollo, preparada con lechuga, cebolla y eso. Y ahora que fuimos allá a Garibaldi yo pedí unas enchiladas verdes. La verdad yo nunca había comido eso y ellos las esperaban. Ya, pero ¿cómo eran? Porque hay más preguntas. Ah, espérenme, ¿eh? Y eran unas quesadillas, así cerradas. Y adentro venía el pollo en salsa verde, o sea. Y en queso. Es que no eran las flautas hechas rollito. Las flautas eran como un... Era una quesadilla. Como una tipo quesadilla, pero o sea, la tortilla nada más doblada para que entiendan. ¿Se me entienden? Bueno, el día que vengan aquí mejor que coman las guacamayas y los caldos de oso. Ajá. El caldo de oso de aquí es tres, dice... A ver, flaco, diez, bien que te las comes. ¿Qué hay eso que está miope? Dice Wendy... Ay, cabrón, me cagó la pestaña. Wendy, cuenta porque ya no le hablaste al Ronnie. No sé porque ya no lo he visto. Ay, mira, la verdad, no queremos tocar el tema del rock. Es que no lo he visto, por eso no le he hablado, pero si lo veo, le hablo. Sí. Y se pregunta, si voy a León, ¿las puedo conocer? Claro, mi amor. ¿Cuándo vienes? Por ahí dice, Kimberly es transgénero. No. Que si eres transgénero. ¡Claro! Dice... Paola. Wendy. Paola, perra. Wendy, de verdad, ¿quieres mucho a Kimberly? Pues más, ¿no? Saquen a la Grecia. Ay, que les quita... No, porque tal la vaina. Les quita protagónico. Ay, no, está más ahí. ¿Dónde vas a festejar tu cumpleaños? No lo sé aún. Y dice el güero mami, dice... No lo sé aún. El güero mami, dice... ¿Qué es caldo de oso? Caldo de oso es jicama. Es la fruta jicama picada. Con queso rallado. No, es que lo original es pura jicama. Ah, sí. Cebolla. Este, cebolla, chile en polvo. No es miguelito, porque el miguelito es dulce. Este, y le ponen un vinagre que es, este, curtido por días. O sea, que es fermentado así. Y ya nada más le ponen chile, limón y sal. Y ya es jicama picada con queso y revuelto así. A la gente de México no le gusta, hermanas. Porque, ¿saben qué? Porque tiene queso. Y dicen, guácatela. Porque el queso, pues, no me lo usan allá para hacer las quesadillas con queso. Porque si les dices una quesadilla... Quesadilla, sola. Hasta les tienes que decir una quesadilla con queso. Ay, no mamen. Adriana Arellano dice, ¿cuántos años tienes? Wendy, 26. Cumplí en agosto, mi amor. Wendy, ¿te comiste al Ronnie? Dice Brit. Pues, ¿ustedes qué creen? No sé, se los dejo a su criterio. Que le manden saludos a Estefania Huerta, a su hija Brisa. Estefania Huerta y su hija Brisa. Saludos. René Torres dice... Sabor a torta. Wendy, ¿quién es la más bonita? Pues, yo, babosa. Kim, no acepta en Facebook. Dice la Kim no me... Aristemas. Paulina Monserrat dice, Kimberly no me acepta en Facebook. A ver, ya te voy a buscar. Sigue su página personal. Es Kimberly Irene, es su página hermosa. Saludos, salud. Y nos dice, Wendy, Kimberly, ¿hasta qué grado de escuela llegaron? Yo nada más terminé la primaria. No me da vergüenza, ¿no? Pues, ¿qué tiene? No, yo tengo la prepa trunca, pero pues, ya. Nunca la voy a terminar yo. O sea, si terminaste la secundaria. La secundaria. Me quedé en primer semestre. ¿Y tú, Grecia? ¿Qué? La primaria. La primaria. El kinder. Oh, sí. Ella nomás terminó el preescolar. El armón, te saludos. Wendy, ¿cuándo van a venir a Cabaret? Cabaret VIP. Vamos a andar allá el 6, el día del show de Dana Paula, que va a ser la primer posada en Cabaret VIP. Cabaret VIP, nosotras vamos a ir, pero vamos a ir como clientas. No crean que vamos a ir a, a este... Si quieren, ahí, mandar mensaje a la página de Cabaret VIP, ahí les dicen, vamos a hacer nosotras un video sexual, ahí, escenas sexuales en el Cabaret VIP. Ahí pregunten, ahí díganle a la Giovanni, bueno. No, este, vamos a ir nada más de clientas, amigos. De hecho, va a ir Luis Andrade con nosotros. A ver, ¿cuándo vienen a Matamoros, Tamaulipas? Ahí ya he ido muchas veces, mi amor. Ya dos veces he ido a la playa de ahí de Matamoros y pues no está... ¿Y está bonita? Sí, está bonito. No está feo. ¿Quién cuántos años tienes y de qué haces en tu trabajo? Y yo en mi trabajo empaco bolsa biodegradable para la contaminación. Yo la hago por kilo y la empaco y ya, y basta. Eso es lo que yo hago en mi trabajo. Le detienes con el dedo si quieres. ¿Cómo ven, chiquisín? Y luego dice en video de Cep's Shop y luego dice, Grecia, te damos saludos desde Chile. Grecia, ¿tiene novio? Que si tienes novio. Saludate a Chile. Que si tienes novio. Porque siempre le niegas que no. Cuando he dicho que no. Porque te están viendo tus cuñadas. Por eso ahorita dices que sí. Bueno, sí o no. Ay, ahorita yo le marco a mi amigo. No, ahorita vas a ver, pinche perro. Saludos desde Monterrey, son las mejores. ¿Dónde anda Vanessa? No sé, anda aquí en León, pero no, no, le he visto. Dice Wendy, transmitan en inglés la pronunciación bien bonita. La Kim me encanta, hermoso, precious. Y luego dice, ¿quién te hace? Ah, qué precious. Una persona más noble, me caes muy bien. Mándame saludos Kimberly, Wendy, eres bien bañada con Kim. Pero me caes bien. Si sabes que es bañada, ¿no? Sí. A ver si es el que te bañas, mi perra. Te bañas. Le enseñé tus dedos de salchicha. Ay, no, dijimos que preguntaran, ¿no? ¿Qué enseñaron? ¿Qué es bañada? Saludos, espérame. A mi esposo que se le enseñé un... García que le dijo que estaba guapa. ¿Qué? Hugo Torres que dice... Saludos a la hermosa Grecia. Es que está mal. Acaso. Porque ahora que fue su cumpleaños se cayó y se cayó en el banquito. ¿Por qué no traes corpiño? Pero... ¿Eh? ¡Eh! Saludos, dice Grecia, ¿cómo conociste a Wendy? ¿Dónde, Grecia? Ay, hace años. Pues hace mucho. ¿En dónde? Andábamos de hombres, ¿no? No. ¿O no? Sí. Ya ni se acuerdan. Sí, es que Grecia venía aquí cerca, es donde yo me juntaba. ¿Y qué? Y no, pues ya tiene muchos años de conocernos. Grecia todavía no estaba cirugiada de la nariz. De nada. Ni todavía no se pudría. Wendy y Kimberly, ¿se van a casar algún día? Saludos desde Tehuacán. No sabemos. Yo, la verdad, a mí no se me antoja. A mí sí. Me he enamorado de varios chicos, pero no. Bueno, como de tres nada más. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero no, porque la verdad he tenido a veces que me hacía, pero no. Sí, no es bien de plana. Así de traumarme con el viejo y así no. Me he traumado con tres. Pero pues bueno. Qué faja uso. Wendy, entrevista a tu papá. No le hables de su negocio de bolsas. No nos hables de su negocio de bolsas. Ay, no marren. ¿Con quién hizo? ¿Con quién hizo la? Se hizo la rinoplastia, Grecia. Con José Pérez Rocha. Está en León Moderno. ¿Qué opinan de sus mamás? ¿Qué son sus mamás que son trans? Pues yo de primero, mi mamá se sentía feo. Me acuerdo que un día mi mamá me vio en la casa de una tía vestida de mujer. Yo, bien chiquilla. ¿Y qué crees? Que yo estaba tan chiquilla. Bueno. La ilusión de dormirme, de dormirme con peluca. De dormirme con pelo largo a ver qué se sentía. Te lo juro. Y me dormí con la falda, con la blusa que traía y con la peluca. Mi amiga la Luis, la rubia y yo. A la cuera, ¿no? A la cuerta. Y yo, y llegó mi mamá. Mi mamá le ayudaba a mi tía ahí en su casa. Y llegó. Y yo me quedé un tiempo viviendo con mi tía. Y mi mamá llegó. Y yo, no. Porque vivía así en la cama con toda la peluca y toda la lápiz negra. Pero yo me sentía una... Ay, de dormirme así con peluca, se los juro. Y te levantas y te sentías en ruedas. Y te apicosa. Y te apicosa toda la madrugada así. Ay. Pero no me la quites. Se siente bien feo. ¿Verdad que sí? Traer peluca y estar pelona. Ya me quedé con una peluca. Sí, porque traer el pelo, el cabello largo. Por ejemplo, como por aquí. Y hacerte un nudito y así sí te protege. Pero estar completamente pelona. Como te pelas tú la pantufla. Así pelona, rapada, como tú andas. Te pica. Es que yo casi yo no... Yo creo ser... Tú andas más de atrevida pelona y vaquillada. Sí. No, no. Hace como tres veces la peluca. Y hace más veces pelona. Sí, yo muy ferrada. No, ¿por qué? Sabes. Me senté a Tamara. Yo me senté a Tamara. La Tamara, Colina. Pero toda Tamara de Cuestillo. Dice Wendy, cuente. Canten otra canción en inglés. Ahí está, quince. Kim, ¿no te piensas operar? No, primero la nariz. Y luego dice saludos a mi novia Grecia. Dice Alberto León, Cassiano. Hay muchos saludos. Le han tirado los perros alguna morritz. Yo sí, cuando estaba más chico de edad. Sí, buen chico. Yo, bueno, porque andaba de hombre. De hombre. O sea, no era hombre, era gay. Pero no andaba de mujer. Pero estaba más chico. Y sí, chiquillas me hablaban. Ay, me acuerdo. Me acuerdo que una vez me querían besar. Unas con las que me juntaba. Ay, siempre dicen. Ay, te voy a hacer hombre. Ay, cae gordo eso. Bueno, aquí no creo que ni chavas te hagan dicho eso. No. No. La verdad. En la secundaria te besaste con una chiquilla. Ay, la verdad. ¿Qué tienes? Ay, voy a... Para ver qué sentías. Sí, pero... ¿Y qué sentiste? ¿Se te paró? No. ¿Se te paró la respiración? ¿Se te paró? No, preciosa. No. A ti sí. ¿Tú se te ha deseado besar con mujeres? Sí. Ay, perra. Ay, Grecia. La Grecia nunca acepta nada. Pero con las trans. Pero con las trans. Ay, tampoco. Andas bien ebria. Ay, no, Grecia. ¿Con quién se besa? Ay, sí. Ay, ¿qué tienes? Yo sí, yo sí me preparo. También ya andando ebria. Y yo ni plan de... Cuando uno anda ebria... Sí, pero... Yo lo hago porque... Uno no lo hace por gusto. Lo hace porque anda en el escándalo, en el desmadre. Yo lo he hecho por jugando, porque según yo digo... Ay, lesbianas americanas. Ya ven cómo se besan lesbianas americanas y ya así. Pero así. No lo he hecho como tres veces, la verdad. Pero así que ustedes digan... Yo besé a... La Wendy cada ocho diría... Yo besé al gerente de Open. Ay, ¿por qué le ayudas a tu papá? Ya no le ayudo a mi papá. Ya le ayudo a mi mamá. Les comento a mi mamá. Vende comidas en un local y le ayudo a picar. Y todo eso en la mañana, se los juro, ¿eh? ¿Cómo se...?